Esta es una actividad que programamos el día de hoy para realizar en conjunto con todo el equipo de la corporación, subdirectores, coordinadores de grupo, con el fin de iniciar bajo la metodología del metaplan, hacer un ejercicio desde las dimensiones de lo económico, lo social, lo cultural y lo biofísico, en cada una de las subregiones del departamento. Estamos haciendo ejercicios con las memofichas, todos participando activamente en todo lo que tiene que ver con la formulación del PEGAR o el Plan de Gestión Ambiental Regional. Esta es una actividad que nos comprometemos a realizar en los próximos tres meses y tiene una vigencia hasta de 12 años, de ahí la importancia de la corporación para destinarle todo el tiempo necesario para hacer este importante inicio de actividad. Principalmente los temas que nos atañe como corporación en lo misional, tratar de aterrizar al medio local lo que tiene que ver con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, con las propias metas que tenemos nosotros, misionales e institucionales. Y ese es un ejercicio que, por supuesto, lo hacemos con la mayor dedicación y el cuidado porque este va a ser el derrotero de la corporación por los próximos 12 años. También en esta jornada vamos a hacer un ejercicio similar con el Plan de Acción Institucional que este marca nuestro derrotero de los próximos cuatro años y que nos corresponde ya en cabeza del director asumir esta responsabilidad porque nos van a quedar unas líneas base de unas metas y unos propósitos que vamos a estar mostrando a la ciudadanía para que tengan control de la gestión que está haciendo la corporación. Este es un ejercicio de igual importancia al PEGAR. Por supuesto, el Plan de Acción tiene que ir articulado con el PEGAR, con el propósito de que sea uno solo. Y en este ejercicio también estamos trabajando con los demás coordinadores, los subdirectores de las distintas dependencias, haciendo un trabajo articulado con el propósito de lograr un documento integral y que tenga unas metas claras, específicas. Para ello estamos reuniendo una cantidad de información importante que ha venido construyendo la corporación en estos últimos años y que hoy es el principal fundamento para articular todos estos proyectos que vamos a desarrollar en los próximos cuatro años. Es necesario señalar que este es el primer paso para el ejercicio de la construcción, tanto del PEGAR como del Plan de Acción. Pero ahorita viene una fase y un cronograma de actividades donde vamos a ir, entre otros, a las comunidades, a escucharlas, a tener toda la posibilidad de que ustedes, los ciudadanos, nos planteen a nosotros algunas líneas frente a lo que consideren necesario que queden incorporados en algunos de los planes o estos instrumentos y, por supuesto, después vamos a hacer un ejercicio de participación y de socialización de estas actividades para que ustedes también se sientan tranquilos de que estamos haciendo un ejercicio por la comunidad, por el territorio y, por supuesto, con todos los fines misionales que nosotros debemos cumplir.